El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Estamos con todos ustedes Dos al pecho y uno arriba Saludos moteros Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder El impacto a los titulares Pero antes, por favor, si usted nos está viendo Con el control máster de emisión de Margarita Sánchez La producción y la transmisión desde Bogotá De Álvaro Quique Delgado Galvis Entre a la página de Impacto Entre a su Facebook ¿Listo? Vamos con el celular de una vez Ahí donde se está haciendo el saludo motero Entra a la página de Impacto Donde está la flecha le da me gusta a la página Enseguida baja, baja, baja Y va a encontrar el video en vivo Cuando esté en vivo ahí Donde está la flecha Usted le da play Al video Ahí donde está la flechita Play al video Le da play Y enseguida le da compartir Cuando le dé compartir Entonces se va a la derecha Y le sale compartir en grupos Inmediatamente Le da compartir en todos los grupos A los que usted quiera El impacto programa de José Velázquez Vamos con los titulares de las noticias En Bogotá y Villavicencio Por falsificar dinero Cinco capturados en Villavicencio Y uno en Bogotá Y el resto en Cundinamarca En total fueron ocho Por parte del GAULA Militar Tras ocho meses de seguimientos E investigación Ojo porque muchos de esos billeters Están llegando a Bucaramanga Muchas tiendas y negocios Y los están repartiendo Algunos tipos que compran algo pequeñito Y después salen corriendo Y se van con vueltos de billetes De cincuenta y de cien En Tibú Otra vez contrabandistas De gasolina venezolana Quisieron humillar a tropas del ejército Cuando detuvieron dos personas Y les incautaron combustible En Bucaramanga Proceso sancionatorio Contra este taxista Y otros Que a la brava le quitan los cepos Como a este taxi Parqueado sobre el andén En la carrera 23 Con calle 48 Iniciará la dirección De tránsito No se extrañen De que le llegue La multa doble En la cari norte De Santander Así suena La ráfaga De fusilio Retumban en rayadoras Por combates Entre terroristas Del ELN Y el EPL Que pusieron a sufrir Con desplazamientos A miles de campesinos Entre niños Y adultos En Bucaramanga La movilización En el carril central De muchas vías Fueron ocupados Por parte de los Transportes especiales De carros, motos Y las camionetas Que prestan servicio En los hoteles En Barranquilla En motoboxer Este par de cobardes Ladrones Acuchillaron Y golpearon Salváquiamente A su víctima Que no se quería Dejar robar En Florida Blanca Ciclistas Y motociclistas Conductores de carros Agradecidos Con este abuelo Don Betico Que voluntariamente Limpia la maleza De estapa en cantarillas Para que se haga Más visible la vía Y evitar accidentes En la subida A Ruitoque En Bogotá Así quedó La estación De Transmilenio Y en el siguiente video Como Vemos como Quedaron destruidos Algunos buses Donde Malandro Se metieron A romper Los buses De Transmilenio Porque la policía Fiscal y aduanera Hizo un operativo Contra el contrabando En seis bodegas De San Victorino En Bucaramanga Que tal Esta belleza De carro contaminando Sorprendido Un carro De alta gama Que tal En Villavicencio La policía Capturó A 19 ladrones De ganado Que según El general Comandante De la división Y de la policía Habían robado Todas las Fincas Habían matado Reces En el potrero Y otras vendían La carne Y otras veces Sacaban las reces Hasta que les llegaron Y los capturaron En Bucaramanga La policía Capturó Estas ladronas Que como se ve En el video Fueron sorprendidas Por la policía Y en otro video Anterior Se ve como roban Entre tres ladronas Pero capturaron Solo a una de ellas Estas dos Y la otra Con la que entran Y la que entró A hacerle la tapa Y a cantarle la son A las ladronas Conoces a Lucía Hola Soy Lucía La que el SOAT te fía Habla conmigo ahora En el 318 353 9966 Y en el indicativo 7 644 4978 En Bucaramanga Revitex Revisión técnico-mecánica Confiable Comenzamos con el desarrollo De las noticias más importantes Pilas con los billetes falsos Cuando entran a las tiendas A las cafeterías Porque algunas viejas Algunos taxistas Y alguna gente Está metiendo Los billetes Que estas Seis personas En Bogotá Y Villavicencio Fueron capturadas Por parte del GAULA Del ejército Después de una Investigación De más de ocho meses Campesina Santanderiana Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro Variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando nuestros Platos corrientes Y especialidades Santanderianas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 49 05 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Saludos moteros Para nuestros televidentes Que van a comer allá Al restaurante Mi viejo sazón En la carrera 22 Con calle 49 50 Frente al parque De la Concordia Vea cantidad de gente Que todos los días A la hora del almuerzo Mañana los espero Porque mañana quiero comer Chanfaina O picadillo llanero O sopa de asaduras Como le dicen En Bogotá y Cundinamarca Entonces por eso Es que es rico Ir a comer allá Al restaurante Mi viejo sazón Porque todos los días Hay 16 platos distintos Carrera 22 Frente al parque Ahí está el restaurante Mi viejo sazón En donde fueron a comer En donde fueron a comer También hoy mis amigos De óptica Ojos 2020 Franklin y su esposa Que estuvieron en esa óptica Comiendo cabrito Porque les encanta Por solo 40 mil pesos Aproveche Precios de locura Lleven la cotización Vayan a otras ópticas Cotiza Diga cuánto me valen Los lentes Cuánto me vale El examen Y mire a ver Si el examen Que le hacen de verdad Es un examen Profesional por parte De un optómetra Este especialista Este doctor De los optómetra Le mide todo Con ese aparato Por eso Paula Quedó feliz de la vida Y Margarita Va a quedar mejor Porque óptica Ojos 2020 Usted puede escoger No solo la montura Sino que las lentes Son precisos Y precisos Como les que le hicieron A nuestro amigo A don Evelio Evelio Maragón Y doña Esperanza Aguillón Que están ahí conmigo En la fotografía Porque ellos también Fueron a óptica Ojos 2020 Ellos son De la miscelánea Villa Andrés En la avenida Llanadas De la municipio De Lebrija Del aeropuerto Para allá Usted sube Por detrás Del aeropuerto Bueno en vez De entrar al aeropuerto Pasa derecho Por esa carretera Después de que Pasa la carretera Al llegar allá A la escuela Usted voltea A la derecha Baja Y de ahí Le da hacia adentro Y sigue hasta La avenida Llanadas Allá está Óptica Perdón óptica Miscelánea Villa Andrés En la avenida Llanadas De don Evelio Don Evelio Gracias Dios le bendiga Y le multiplique Ese anón chileno Que parece una guanábana Y es más rico Que una guanábana Espectacular Muy madurito Muy rico Espectacular Si tiene más De eso me sirven También gracias A los bananos deliciosos Los pollos criollos Espectaculares Y lo que usted quiera conseguir Estudiantes de los colegios O las señoras Que van a adornar El pesebre O el arbolito navideño Vaya allá A Villa Andrés Que ahí está de todo Y no se le olvide Que yo le tengo El mecánico De mi amigo Don Evelio Que le tengo El mecánico Para su carro El mecánico Eliud Alvarado Durán Va y se lo repara A domicilio Si quiere él va hasta allá Eso sí Téngale todos los elementos Todos los repuestos Para que le paren su carro Y se lo pongan a andar Perfectamente Vamos con noticias En Tibú Otra vez Los contrabandistas De gasolina Mira la muillada Que le metieron A los hombres del ejército Que capturaron Un carotanque Con contrabando Luego de un operativo De incautación De combustible De contrabando A la comunidad En el operativo Dos personas Fueron capturadas En medio de los desórdenes Y una persona Resultó herida Durante los enfrentamientos Que se presentaron En el sector Donde un vehículo Tipo cisterna Con 35 canecas De combustible ilegal Fue atravesado En la vía Por parte de los manifestantes Un caso similar Se presentó El pasado 19 de octubre En la vereda Serpentino Zona rural Del municipio de Tibú Cuando se registró Una zonada Por parte de la comunidad Luego de que las tropas Del ejército nacional Interceptaran A un vehículo Que contenía combustible Presuntamente hurtado En la zona de frontera Hasta cuando Hasta cuando Esta bendita justicia Permitirá que los hombres Del ejército Sean humillados Cuando van a hacer Un operativo de esto Y es que hasta Les cuchillo les tiran Y les acaban los camionetas ¿Por qué? Porque los soldados Y los militares Se cuidan de que los echen Y se queden sin el último sueldo Cuando matan a un degenerado Esos que muchas veces No son ni contrabandistas Son guerrilleros Y son de las bandas criminales Que llevan gasolina Para los laboratorios De procesamiento de cocaína Las pizzas más completas De la ciudad Están en Pizzería Álvarez Prueba ya nuestra pizza De camarones Mexicana y ranchera Calle 33 Número 3535 Bucaramanga Domicilios Al 316 495 7686 No sea pingo mano O cómprele a Santanderiana De casco Somos fabricantes E importadores directos Cuidado se va de jeta Cuídese la tusta No me haga rechar Y no olvide Pida la ñapa Calle 50 Número 1834 Bucaramanga Saludo para mi amigo Saludo motero Para mi amigo Freddy Freddy que muy trago De la locura paisa En la calle 35 Al frente de ópticas O 20-20 Saludos Para él Y también para Franklin Su amigo Que está en la sintonía Para Felipe Zuluaga De Santuario Antioquia En Ego Acesorio Dos que usted puede conseguir Todos los elementos Para celular Mire hay mucha gente Que tiene la oportunidad Tiene un garaje en su casa La cosa está dura Pues póngale rejas Y venda todo lo que son Equipos para celulares Los cargadores Los manos libres Los bluetooth Los forritos Todo lo que se venda Para celular diariamente Usted lo puede vender Y lo consigue En Ego Acesorios En el tercer piso Del centro comercial Bucacentra Ahí está Felipe Zuluaga Y las cámaras De la seguridad Del arma Están ahí al frente También saludo Para nuestro amigo Joseph Fernando Pinto De cuatro añitos En palmeras De Florida Blanca Y su papito Y su mamita Que siempre están en la sintonía Saludamos también Andrés Díaz Del consejo municipal Del adulto mayor En Florida Blanca Que está en la sintonía Y en el barrio Albania Para David Flores Mi amigo David Que estuvo auxiliándome Muy atento Yo mañana No, yo el sábado Y el domingo Voy a ir a comer Una deliciosa paella En la cazuela de Roger Vea con un langostino Inmenso Grandísimo Que se ve allí Con muchísimo Ricura Muy muy rico También una curvina Una cojinúa A la marinera Un lebranche frito De todo Con la granizada De coco O de naranja O de panela Este lebranche Que tal El arroz con coco Y todo Esta sierra frita Espectacular En la cazuela de Roger Calle 54 Saludos viejo Roger Saludos Laurita Y a Kevin Que están En la sintonía De impacto Muchas gracias Bueno Vamos con la siguiente noticia Esto es en Bucaramanga Mira este taxista Como le quita El cepo Que le instalaron En la carrera 23 Él todos los días Parqueaba su carro ahí Y no había poder humano Hasta que la gente Se cansó De que los abuelitos De que los niños Tenían que tirarse La vía Porque él se subía A descansar A su edificio Y en vez de guardar El carro en el parqueadero O en el garaje Lo dejaba ahí afuera Pues le pusieron su cepo Y vea Que hizo quitárselo A la brava Por eso pasemos El otro video Ahí está quitándole El cepo a la brava Y entonces Pues ahora Delante de la gente De tránsito Que ya le había hecho Todo tranquilo La gente no se ponía A pelear Quítelo Si lo daña Vale 400 mil pesos Y así le haga una muesquita Así medio los fuerzas Y lo cobran como nuevo Qué bobo Que haga eso Prefiero pagar el valor Del cepo Pero además No solo eso Sino que le inician Un proceso Eso es ser muy bruto Uno Porque hace esas barradas O sea Aparte de que le claman La multa de tránsito Que le cobran Los 300 mil Por la instalación del cepo Por abandono El carro en vía pública Le meten otro proceso Tiene que pagar abogado Además Le meten El cobro Le meten el proceso Por daño en bien público Y entonces le cobran el cepo Que vale millón quinientos Y se lo pueden cobrar Hasta en total Millón quinientos O cuatrocientos mil pesos O quinientos mil Creo que es que vale Qué vaina Esto es no pensar bien las cosas Y meterse en un problema mayor ¿Conoces a Lucía? Hola Soy Lucía La que el SOAT te fía Habla conmigo ahora En el 318 353 99 66 Y en el indicativo 7 644 49 78 En Bucaramanga Revitex Revisión técnico mecánica Confiable Saludo motero No olvide que usted puede ir Donde Lucía Para que le fíe el SOAT La técnico mecánica Si no tiene toda la plata Hágalo Yo fui A mí me fiaron Pero yo tuve que llenar Una serie de requisitos Hágalo usted también Porque no es fácil Sacar toda la plata Tan costoso El seguro obligatorio Y sobre todo La revisión técnico mecánica Y que usted Si no tiene el certificado Técnico mecánico Tenga Se lo llevan para los patios Y si le hacen la prueba De gases Y en el área metropolitana Y no pasa el bus Ni la moto O el carro Pues también le clavan Como si no tuviera el certificado Y le inmovilizan el carro La moto o el bus Por eso vaya mañana Que la jornada es gratuita En la parte de abajo Del estadio La entrada de los parqueaderos Del estadio Es gratis La revisión técnico mecánica Y por eso También vaya a Lucía Para que le hagan una revisión Técnico mecánica parcial Y usted sepa Si están contaminando o no Vayan donde Lucía La que le fía Seguimos con noticias En saludos Ah pero antes de ir a Caribe Vamos a saludar A los amigos de asesorías De tránsito El trébolo A Martín Esparza Que hoy me atendió muy bien Ese gente de tránsito Allá en la Florida Blanca Cuando fuimos a ver La Feria del Dulce Donde está también Pasiones Florideñas Subiendo Por la calle principal Al lado de la iglesia La mano derecha Al frente de la iglesia En toda la esquina está Pasiones Florideñas Pasiones Florideñas También tiene de todo Vamos con noticias Esto es en Bucaramanga En Caracarí Norte de Santander Escuchen los disparos Las ráfagas de fusiles Y ametralladoras Los fusiles Y ametralladoras Retumban en las montañas De Acarí En Norte de Santander Donde el ELN Y el EPL Se mantienen enfrentados Desde hace varios días Insostenible Oiga la situación Del municipio de Acarí Donde hay un desplazamiento De más de 400 niños Y más de 400 adultos Las fuerzas militares Y la policía Coordinan las medidas Que serían implementadas Para contrarrestar Los ataques En contra de la población Civil Y recuperar la zona Que está en disputa Por las guerrillas A dormir mal Y a comer mal La primera Hemos apoyado El dispositivo El pie de fuerza Que teníamos Normalmente aquí En el municipio Prácticamente Hemos doblado El pie de fuerza Con grupos especiales Que están trabajando Articuladamente Con el Ejército Nacional La segunda línea Investigativa Y de inteligencia Igualmente Venimos trabajando Articulados Con la Fiscalía General De la Nación Con el CTI Y el Ejército Nacional En el marco De la campaña Militar policial Esparta Pizzas en Bucaramanga Y muchas Pero ninguna Como las pizzas De Pizzería Álvarez Por eso A la hora de comer Nos prefieren Tenemos Pollo champiñón Carnes Llanera Mexicana Ranchera De camarones Havaiana Chori pizza Y alemana Calle 33 Número 3535 Domicilios Al 316 495 7686 Seguimos en impacto 12 pecho y 1 arriba Vamos con noticias Esto es en Cali El paro nacional De transporte especial Que hubo hoy Protestando Por los operativos Que está realizando La policía de tránsito Y transporte Contra ellos Esto fue en Cali Esto fue en una avenida Muy importante De la capital Del Valle del Cauca En Cali La policía Cerró temporalmente El túnel De la avenida Colombia Durante la movilización De la movilización De este oeste De Cali Por parte De esos transportadores Y en Bucaramanga Los transportadores especiales De transporte escolar Buses Que otra cosa Pues están protestando Están hiciéndole Algunas exigencias De gobierno Y manifestaron Su voz de protesta Hicieron un paro nacional Muchos de ellos Fueron inmovilizados Aquí en el estadio Ahí mismo Donde van a hacer La revisión técnico-mecánica De gases gratis Mañana para motos y carros Pues ahí mismo Se parquearon ellos Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando Nuestros platos corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685-1588 Los esperamos En la óptica Ojos 20-20 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos 3D Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 20-20 Seguimos en impacto Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Vamos a saludar A los televidentes Que a esta hora Están conectados Con nosotros En diferentes sectores De la ciudad Muchas gracias Y que anoche Pues le dieron Compartir impacto Y le han dado Muy juiciositos Los comentarios Desde diferentes ciudades De Colombia Es que necesitamos Que compartan Me importa Es que compartan No me importa Que me escriban Tanto Y que me reporten Sintonía Sino que Compartan el programa Para que los contactos Lo vean Ya sabe Entre a la página De Facebook Escriba impacto El defensor De los motociclistas Luego le da Me gusta A la página Luego le da Compartir Play al video Le da compartir Y compartir Luego a la derecha En todos los grupos Saludos para Los amigos Arnulfo Moreno Ortega Oscar Armando Suárez Caballero Pablo Coronel Mari Forero También para Diequito Forero Y su esposa Silvia Donde vaya Tranquilos Que yo los respaldo Siempre estarán Ustedes son hombres Y mujeres de Dios Los y todos los amigos Que van allá Los ayudantes De ¿Cómo se llama? De Slim En la carrera 22 Entre calles 28 y Quebrada Seca También saludo Para Elkin Mendoza Que reporta Sintonía Y Hilda Briseño Socorro Prada Desde Villarosa Luis Alfonso Cáceres López Betty Barragán Nepo Ramírez Y todos los que Nos están sintonizando Vamos con noticias ¿Tenemos algo Margarita? ¿Qué tenemos? Pues tenemos que Ir a tanquear Yo tengo Casi me estoy Que me quedo sin gasolina Más adelante Vamos a ir a tanquear En la bomba De la calle 45 Con carrera 17 Estación de servicio La Unión Carrera 17 Calle 45 Digan que van de parte Impacto Y ustedes Si me aprecian a mí Me respadan Y van a tanquear Donde yo les diga Porque lo uno es más barato Lo otro la medida es exalta Y lo otro ellos hacen Que este programa Este noticiero Sea para ustedes Si logramos más televidente Más pauta Con toda razón Que vamos a ampliar En noticiero A una hora más La Unión Servicentro Donde lo encuentras todo Gasolina Eso móvil 100% calidad Y medida exacta Gas natural Vehicular Y servicios complementarios De mecánica express Y lavado automotor Estamos ubicados En la calle 45 Carrera 17 De esquina Visítanos Seguimos en impacto Dos al pecho Y uno arriba Miren este video Como a Bolillo Venteado Levantaron a un delincuente Y a un ladrón Que entró a robar En varios almacenes De un centro comercial En el centro de Bucaramanga Vean los suyos Los heladores Bien Y los dueños del negocio Bolillo O trabajan Pero aquí no viene a robar Y aquí sepa que los que vienen Este es un mensaje Para los ladrones Se les da Bolillo En las patas En las piernas En todas partes Porque aquí no pueden El que quiere trabajar Trabaja Pero no sea miserable No sea delincuente No venga a robar Y a ganarse en un momentico Lo que los tantos Les cuesta a los otros Por eso Bolillo Venteado Es lo que se le da A todos esos delincuentes Credio Oriente Con más de 22 años De experiencia En la colocación De créditos hipotecarios Y prendiarios Hacemos la diferencia Ignore su vehículo Público particular O hipoteque su inmueble Y de manera ágil Otorgamos créditos Para libre destino A las mejores tasas Del mercado Visítenos en la Carrera 27 Número 4860 Saludos moteros Dos al pecho Y uno arriba Para todos nuestros Selevivientes Miren Barranquilla Este video Estos cobardes Degenerados De una motoboxer Que ya está identificada Llegaron a esta estación A esta de sector De Barranquilla Llegaron Y pal Le tiró una puñalada Y cortó al muchacho En la barriga El muchacho Aún así Le suplicaba Que no lo apuñalara Que lo dejara quieto Que tranquilo Intentaba Y el otro Muy dándosela Muy arrecho y cobarde Empezó a tirarle pata Darle puño por la cara Golpearlo Ese miserable Todo porque no se quería Dejar atacar No se quería Dejar robar el bolso Y el muchacho Pues no entregaba el bolso Le intentaba robar Y se defendía Se defendía Pero ya los tiene identificados Y por eso La policía En los próximos días Hará la captura Y vamos a mostrarles A esos delincuentes Yo creo que tengo por ahí Una foto De estos delincuentes Que fueron capturados En Barranquilla Que ya tenían Varios delitos encima La Pelier Salón Todo un equipo De profesionales Dirigidos por una experta Para que tu cabello Esté en las mejores manos Ven a la carrera 35 Número 48 96 Teléfono 643 75 35 Bucaramanga Veamos como los ciclistas Los motociclistas Los conductores de carros Deben darle propina A este señor Este señor ¿Quién es? Este señor es Betico El señor Es donde mire Él Nadie le paga Toda la maleza Que se viene a la carretera Que quita visibilidad Y que quita visibilidad Además que le quita espacio Porque uno por no irse Contra la rama Se va al carril contrario De la vía un poquitico Y ahí es donde vienen Los accidentes Recuerde usted Los ciclistas Que han resultado muertos Bajando de aire y toque Los motociclistas Los carros Que se han estrellado Pues este señor Don Betico Ni la alcaldía Ni nadie le paga Es una persona De la tercera edad Un adulto mayor Por el que pedimos Colaboración que les den O al menos una moneda Que le den un billete De todas maneras La Junta de Acción Comunal De Ritoque Ya como que va a hacer Una colecta Para pagarle a este señor Que con herramientas propias Y el esfuerzo Todo el día trabaja Limpiando la vía Ritoque Ahora vamos con esta noticia En Bogotá Así quedó la estación De servicio De Perdón La estación de Transmilenio De San Victorino Mire usted Como la destruyeron Totalmente En la avenida Jiménez Esto es con carrera Séptima y la once En donde Si la once Cierto La séptima y la once En la avenida Jiménez Ahí está San Victorino Bueno todo porque La policía fiscal y aduanera Estaba haciendo un operativo Contra seis bodegas Que venden contrabando Y recuerden ahí Que estaba una olla Del vicio tremenda En ese sector de San Victorino También Lograron poner algo bonito Ah pero los delincuentes Pues amparados en eso Empezaron los empleados A asociar a los delincuentes También a los desechables Y ellos como este Vea Se subió a destruir ese bus Escuchemos Mira el mismo De siempre Y vea como dejaron Destruida totalmente La estación De Transmilenio En la avenida Jiménez Con carrera Novena y once En el sector de San Victorino Bueno vamos con noticias Rápidamente Esta noticia Es en Bucaramanga Mire como sorprendieron A esta camioneta Alta gama Camioneta de un man bien Y contaminando Que tal esa chencha de carro Miren la bien Ojalá le miren la placa Para que puedan ver Quien es el que contamina Quien es el que está Haciendo semejante carajada Y que no tiene un vehículo En buenas condiciones Una camioneta de casi Doscientos millones de pesos Y todavía ni siquiera Es capaz de comprarle el filtro Para que no contamine Pues a esos son los Que deberían inmovilizar Vamos con esta noticia En Villavicencio Mire como capturaron A estos seis delincuentes Bueno perdón Estos diecinueve Que mataban Unos se robaban Las reces de los potreros Otros se las robaban Y las mataban Ahí mismo en el potrero Y vendían la carne General que dice usted Como fue este operativo En Villavicencio Con el que la hace la paga Unos casos de aviserato En la modalidad De carnero y arreo Por parte de una banda Dedicada El tráfico Y por supuesto El sacrificio de ganado En algunos potreros Diecinueve capturas Que se realizan En coordinación Con la Fiscalía General De la Nación Y con el apoyo Incondicional De los ganaderos Las diecinueve capturas Tenemos elemento Material probatorio Que ingresaron A veinte fincas Y carnearon Reces o ganado Por seiscientos cincuenta Millones de pesos Esta operación Esperamos que Baje esta modalidad Del delito En toda el área Metropolitana Bien bien General Hay que darle duro A todos estos sinvergüenzas Delincuentes Cuanto se demora Un ganadero Para criar una vaquita Hacerla crecer Y estos desgraciados Se la robaban Saludo para Uber Galvin Durán Que está en la sintonía Y que es un firme Televidente de impacto Y dice José necesitamos Un buen alcalde Y ojalá Que diga Rodolfo Y ojalá sea usted Bueno Dios quiera Serquio Alberto Saludo Saludo José Miguel Acevedo Díaz También está en la sintonía Saludos desde Nueva York Dios lo bendiga Pero no sé el nombre No me dice quién Fredy Omar González García Jesús Sul Que Que lástima Que recorra uno Latinoamérica Y solo en Colombia Le metan El SOAT Da verdadera lástima Dice Si señor Es cierto En Colombia Es obligatorio El seguro Accidente de tránsito No Hay que tener Un seguro internacional Cuando yo iba en moto A Venezuela Me pedían Cada rato el seguro Que tenía que También un SOAT Para cuando fui a Ecuador La misma cosa Cuando pasé a Perú Igual Cuando fui a Argentina Y a Chile También me tocaba En cada país Sacar un SOAT Por los días Que fueran transitar En el país Eso no solamente Es en Colombia También Saludo La JP Vera También para Primo Cáceres Socorro Salazar Que del Socorro Estamos viviendo el programa José Miguel Acevedo Díaz En Florida Blanca Donde nos recomienda Comprar los cascos Yo le recomiendo ¿A dónde Margarita? Recomendémosle este negocio ¿Cuál? Pues Santanderiana de Cascos Carrera 18 Calle 48 Porque es los mejores cascos En Bucaramanga Ahí Claro Todos los motociclistas Compramos en Santanderiana de Cascos La protección para nosotros Y nuestras motos Parrillas Defensas Portal Forjas Baules para todas las referencias Y marcas de moto Guantes Chaquetas Rodilleras Cascos Y toda la protección Para el motociclista En Santanderiana de Cascos Carrera 18 Calle 48 Esquina Saludo motero Para Gloria Rolón Silva También para mi amigo Fercho Martínez De la Casa de Fercho Que está en la sintonía Muchas gracias Saludamos a todos A sus hijos Ferchito Junior Y por supuesto A toda la familia de Fercho De Casa de Fercho Muy bien Ferchito El venado Licorera El venado También saludamos Con muchísimo gusto A mi amigo Rogelio Roa De la Cazuela de Roger Igualmente saludamos A Doña Luisa Durán Del restaurante Que no tiene puertas En Bucaramanga Desayunadero Dinamar En la carrera 21 Con Quebrada Seca Saludo para Luis Humberto Jaime Espapín Para mi amigo Germán Pinzón Y Doña Luz Marina De Calzado Paradiso En la calle 20 Entre carreras 21 Y 22 En Bucaramanga Saludo motero Para ellos Y saludo motero También para Jairo Andrés Falcón Y Lady Y Rincón De restaurante Mi viejo Sazón Sarita Y el bebecito Que va a llegar El pequeño Jairo Andrés Yo le puse Nombre ya Fernando Pinto Está en la sintonía Fernando Alessandro Malonado Álvaro Uribe También Vamos con noticias Esta noticia Es en donde Esta noticia Es en Bucaramanga La policía capturó A estas ladronas Mire No pero mostré El antiveo anterior Donde ellas llegan A robar Y me lo pauso Tan pronto empiece Antes Donde comienza Bueno Ahí ya llegan las tres Párenla ahí Párenla ahí Pausa 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 Por favor Otra vez Comiéncelo Y pausa nuevamente Por favor Porque a ver Donde comienza Ese video Y pausa ¿Listo? Vean cuando me las volteé ellas Ahí Ahí están ellas Listo Pausa Pausa Vean Esas son las tres Que entraron Nuevamente el video Por favor Présteme atención Entran las tres ¿Listo? Bueno Pare ahí No un momentico Ha ido Donde voltea a mirar ¿Listo? Eso Esas son las tres Que entran a robar Tres ñeritas Póngale que va Como dos se van a quedar Y una se va Para cantarle la zona A las otras Que entran a robar Mire Aquí se ve Como Aquella se va La que iba por la derecha Se va hacia atrás Y empieza a cantarle la zona Esta se hace de espaldas Y lleva el bolso Se hacen las que están mirando calzado Una coge un par de zapatos La otra coge el otro par Y mire lo que van a hacer Se lo echan al bolso Y se lo echan al bolso Pues ya las tenían Estaban pillando Con las cámaras de seguridad Y mire como llegó la policía Ahora Para capturarlas Y Para llevarse el material probatorio En donde demostraron Que sí Que efectivamente Esta ñerita Y las otras Estaban robando Las capturaron A todas las tres Lo que pasa es que Una captura Solo se ve esa Bueno señoras y señores Margarita Sánchez Estuvo en el control Máster de emisión Paula Moreno En la producción Álvaro Quique De Gago Alves En la transmisión Desde Bogotá La capital de la república Con Paola y la Quiquecita María Ángel Saludo también para Leonardo Que está en la sintonía Y así debe entrar usted A la página de Facebook Escribe Impacto al defensor De los motociclistas Ahí donde está la flecha Ahí al lado del logo Donde está la flecha Arroba Usted le da me gusta Después de que a mi me gusta Baja y busque el programa En vivo Le da play Enseguida le da compartir Abajo Y cuando le dé compartir Le va a salir una flechita A la derecha Donde dicen grupos Varios matachitos Y le da compartir En todos esos grupos A impacto al defensor De los motociclistas Señoras y señores Gracias por haber estado Con nosotros Que Dios les bendiga Que tengan una feliz Y bendecida noche En el nombre del Señor Jesucristo Saludos moteros Dos al pecho Uno arriba Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video